Te escuchamos y juntos hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes 100.3, tu mejor compañía. Bueno, la información está relacionada en este caso al ámbito nuevamente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Anoche se presentó por parte del concejal Sergio Viso el proyecto de ordenanza disponiendo el congelamiento hasta el 31 de diciembre de 2024 de todo incremento en las remuneraciones que perciban por todo concepto, intendente, viceintendente y demás funcionarios. Lo compartimos. Bien, continuando con el orden del día, el punto 4 trata de un proyecto de ordenanza del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo disponiendo el congelamiento hasta el 31 de diciembre de 2024 de todo incremento en las remuneraciones que perciban por todo concepto, intendente, viceintendente, secretario, subsecretario, directores políticos, concejales y tribunos de cuenta de la municipalidad. Como así también contrataciones y o designaciones del personal exceptuando servicios y obras públicas. Le damos lectura. Listo. Los siguientes artículos de nuestra Carta Orgánica Municipal. Artículo 60. Remuneración de los concejales. Artículo 61. Remuneraciones de los funcionarios. Artículo 79. Remuneración del intendente. Artículo 85. Remuneración de secretarios. Y artículo 122. Remuneración tribunal de cuentas. Y la necesidad de adecuar el gasto en lo que respecta a sueldos, dietas y retribuciones de las arcas municipales. Considerando que la situación socioeconómica de nuestro país necesita un gesto de la clase política y fundamentalmente de quienes gestionan. No solo aumentando impuestos, sino dándoles señales concretas a la población y adecuándose al contexto actual. Estamos en una profunda crisis económica a nivel nacional. Por ende, nuestra ciudad no es ajena a esta problemática. En este sentido, sostenemos que ante la posibilidad de próximos aumentos salariales que surjan como consecuencia de las paritarias de los trabajadores municipales y se repliquen en los salarios de los funcionarios, concejales y tribunos de cuentas, decimos convencidos que estos aumentos no deben replicarse a los mismos. Entendemos como clase política que se debe acompañar el esfuerzo constante que realizan en este tiempo difícil el sector privado, el ciudadano de a pie, los jubilados y los docentes de nuestra ciudad, dando el ejemplo sobre el uso racional de sus impuestos, por más mínimo que sea el impacto de esta ordenanza. Esta medida debe estar acompañada con la no incorporación de personal que no sea de necesidad para el funcionamiento normal del municipio, dado que somos uno de los municipios con mayor sobrepoblación de empleados. Por ello, el concejal Viso Sergio del Bloque Movimiento de Integración y Desarrollo eleva al Consejo Deliberante para su estudio y aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Dispóngase del congelamiento hasta el 31 de diciembre del 2024 de todo incremento en las remuneraciones que perciban por todo concepto. Intendente, Viceintendente, Secretarios, Subsecretarios, Directores Políticos, Concejales y Tribuno de Cuenta de la Municipalidad de Coronel Moldes. Artículo 2. Dispóngase del congelamiento hasta el 31 de diciembre del 2024 las contrataciones y o designaciones del personal en la Administración Central, quedando exceptuadas aquellas actividades que estén relacionadas con servicios y obras públicas. Artículo 3. Comuníquese, publiquese, desea el registro municipal y archivese, firma Sergio Viso, concejal Bloque MIR. Señor Presidente, pido la palabra. Bueno, es sabido la situación económica que atraviesa nuestro país. Está fundamentada un poco la presentación de este proyecto. Recién escuchaba al concejal Arguello de que muchas veces la política no es digna o muchas veces la política no acciona como debería de accionar para ser reconocida por la gente. Y es real esa contraposición hoy que hay en la sociedad. En un contexto donde se le veta a nivel nacional el aumento a los haberes de los jubilados, en un contexto donde los docentes, y es sabido que no ganan lo que tienen que ganar, y las paritarias no llegan a donde tienen que llegar, donde el ciudadano de a pie ve que se le aumenta todo, y desde el sector privado tampoco, por lo general, se acompaña la paritaria de la inflación que hay todos los meses. Por lo tanto, lo que se plantea de este proyecto es un gesto desde la clase política con el ciudadano. Un gesto en el cual los funcionarios, como bien se nombraba la secretaria en el proyecto, que va a correr para el intendente, para el viceintendente, para los funcionarios, para los directores políticos, para los subsecretarios, para los concejales, para nosotros mismos, más allá de que sea irrisoria lo que se percibe, para el tribuno de cuentas, porque me parece que eso significaría tener empatía con la gente que está a pie. No así que estos aumentos que están negociados en todos los meses con los trabajadores municipales, que estoy de acuerdo en que los trabajadores lo perciban, por supuesto, pero no estoy de acuerdo, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, que los altos funcionarios del municipio lo reciban, y que tengamos empatía con la gente que hoy le está teniendo difícil, y que muchas veces estos jubilados, estos docentes, son quienes pagan las tasas y los impuestos, y muchas veces desde el Estado lo que se busca es aumentar los impuestos, pero nunca que el ajuste se le haga a los funcionarios. Siempre el ajuste se le hace por el lado de la gente. Siempre se busca el hilo más fino. Lo que se busca en este proyecto, señor presidente, es dar un gesto de empatía desde la clase política, desde el Consejo Deliberante, para con todos los ciudadanos. Y también que, bueno, va a estar vinculado y direccionado con las contrataciones que tiene el municipio, hasta el 31 de diciembre también. Que vaya acompañado de esta medida, con este propósito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, el tema pasó a comisión, para su abordaje seguramente en comisión la semana próxima. De esta manera ingresaba este proyecto que habíamos anticipado ayer del concejal Sergio Vizo. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCN ochenta y ocho, Radio Ciudad. Información a cada...